Mi compadre Juanito Lai, claro que así, el ente más cachondo, así que, ¿qué les parece si comenzamos con la música? A la manera de que el compadre sonido jalado en esta gran ocasión, para mi compadre el famoso Flaco Mitz, que está presente con nosotros, así que, iniciamos de esta manera, agarra a tu pareja. Vamos a comenzar con la primera rola de la noche. Venga, venga el sabor, y esta es la cumbia, chocosabrosa. Vamos a comenzar con la primera rola de la noche, que se llama la famosa cumbia chocosabrosa. Cuando se escucha una cumbia. Comienza la música, comienza el sabor. Juanito Lai, que chulada, que chulada. Vamos a comenzar. Cumbia chocosabrosa. Empezamos. Báilale, báilale, báilale. Cumbia. Chocosabrosa. Así empezamos. Dicen. Venga. Venga el sabor. Y esta es la cumbia. ¿Cómo se llama? Chocosabrosa. Así. Dicen. Uy. Para mi compadre el chino, Gales. Ah. La tocada en Nueva York. Bonito Lai. Para mi compadre. Tú. Rito Luna. Ficiendo Ando Mayor. Humberto Morales. El barrio solidero. Yo llego Marquitos en vivo. Esta noche siguiendo los pasos, siguiendo la huella. Así empezamos. Dice Esta persona la escuchas En la camina del canadín Y ya está grabando la tocada en Nueva York ¡Ajá! ¡Cumbia Chocosa Grossa! Para filmaciones Mister Zurita TV ¡Ándale! ¡Vamos a verla! ¡Así empezamos! ¡El lente más cachondo! ¡Juanito Lea! ¡Los poderosos! ¡Venga estamos! ¡Venga estamos! ¡Así! ¡Uy! ¡Juanito Jalombo! ¡Los poderosos! ¡Para mi compadre! ¡Disco Sergipi! ¡Y la Ruta del Sabor! ¡Esta noche! ¡Vamos a verla! ¡Así empezamos! ¡Dice! ¡Dice! ¡Un bien Chocosa Grossa! ¡Así! ¡Bienvenidos al mundo de la huella manía! ¡Súbrenme! ¡Bienale! ¡Los poderosos! ¡De sabor! ¡Estamos comenzando! ¡Oh! ¡Nos son diferentes! ¡Bienvenidos a la rumba! ¡Gracias! ¡Estamos presentes! ¡En la gran de Nueva York! ¡Qué chulada! ¡Qué chulada! ¡Estamos empezando! ¡Uy! ¡Aquí! ¡Aquí la tocamos! ¡En la grande del bronco mayor! ¡El primer ventazo del año! ¡Dice! ¡Guanito Live! ¡Ok! Bueno pues ahí nada más estuvo la primera rola sabrosa para comenzar nuestro segmento musical de la noche ¡Guanito Live! ¡Guanito Live! Gracias por ver el video.